¡Bienvenidos a la ciencia en directo! Ha llegado el momento de la cienciación. La cienciación que te coge el corazón. ¡Guau! ¿Cuándo vamos a hacer un reggaetón de aquí? Ya hay de eso, ¿eh? Reggaetón Black Science. No, estamos de perreo, perreo cuántico. Perreo cuántico. Yo tenía un profesor, yo tengo un profesor de inmuno que hizo una canción reggaetón. O sea, el señor que tiene como 60 años y tiene una canción reggaetón hablando de cosas de inmunología. Está muy guapa, ¿verdad? Es cringe, pero está guay. ¡Scringe! ¡Buenos días, José Ramón! Bueno, buenas noches ya. Bienvenido. A Black Science. Tenemos aquí a Kato. Kato, arroba... ¿Cómo es esto? Arroba, Kato? Arroba Kato Spiegel. Luego tenemos a la única, a la inconfundible, a la invariable, a la Cisse Matters. El tamaño importa, Ana Morales. Y luego tenemos aquí, acompañado, el autor del programa de hoy, del juego de hoy. Tenemos al Guillermo, el bicho loco, Will Deer. Y yo, que soy Aitami, del canal Reacción Explota. Hoy, hoy amigos, hoy amigas, como hoy he dicho, Will trae un programita que se llama... ¿Cómo se llama el programita, Will? Replica o muere, lo pone en el título. Lo podéis leer ahí. Vale. ¡No sé leer! ¡O muere! No sé leer. ¿Vosotros os visteis los vídeos de ASDF Movies? Espera, vamos a recordar... Vamos a recordar lo de las discusiones. Recuerden, recuerden que podéis suscribiros con Twitch Prime, o sale a cero, cero rublas, rublos, como se diga, ¿vale? O sea, tío, yo ya me suscribí el otro día, tío. Yo me he suscrito con dinero. Oye, y yo me siento mejor, me siento mejor desde que me he suscrito, sinceramente. Me he autosuscrito. ¿Me recuerda cuando tengo que estar aquí? ¡Oh, oh, oh! Tenemos algo, pero no lo puedo ver. ¿Quién es? ¡Un suscriptor! ¡Un suscriptor, tío! Muy bien, muy bien. ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? Perdón, que lo pone en el chat. ¿Podéis leerlo vosotros? Estoy tocando. ¡Johanes, Joanes! ¡Te quiero, te quiero! ¡Johanes, Jaron! ¡Johanes, Jaron! Se agradece, se agradece. ¡Johanes, bienvenido a casa! Y sobre todo que lo hagáis en nuestro programita de rol y de cosas muy raras, porque la verdad que no sabéis lo que nos cuesta pensar en estos juegos. Hoy, bueno, Ana, vas a hablarnos del programa, un recordatorio más o menos de qué va Black Science como director. Sí, vale. Pues en este programa lo que intentamos hacer y que conseguimos hacer, ¿vale? Es, hacemos un juego diferente cada semana. Cada juego, pues, es una aventura completamente diferente. Y siempre tiene que ver con algún tipo de concepto científico. Normalmente no se sabe qué es. Y el chat tiene que intentar adivinar de qué se trata. Y esta vez el juego lo han preparado Will, Mostly, y Cato, que le ha ayudado. Oye, 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 ha sido Will, ha sido Will, ha sido Will, a cien por cien lo reconozco. Ha sido Will, ha sido Will, ha sido Will. Pero oye, el chat tiene que correr y, bueno, si ponéis la solución del problema antes que cualquiera de los concursantes, que somos nosotros, os lleváis una suscripción gratuita. No, 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 no. Eso ahora, eso ahora se da. Ahora tú, con tu dinero suizo, vas a pagar una suscripción. Porque no has hecho nada, has dejado a Will colgado, así que te toca. A la persona que gane, prometo que la invito a una fiesta en Suiza en agosto, que aquí no hay... Que no, 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 ni fiesta ni nada, que os pague una suscripción, que os pague una suscripción. Ya lo has dicho. Paga, 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 son cinco euros. Vamos a ver lo que hacemos, vamos a ver lo que hacemos. Vamos a ver lo que hacemos, dice. Muy bien, vale. Venga, vale, voy a preguntarnos cómo. Cuenta el juego, por favor. Venga, vamos a jugar, ¿no? Hoy los jugadores saben a lo que están jugando. Por eso te llaman jugadores, ¿vale? El concepto científico lo conocen ya. Entonces el juego va de que vosotros, el chat, consigáis adivinar el concepto científico de que estamos hablando. Y de paso nos libertamos un poco. Va a ser una competición entre Ana, Six Matters y la actividad pilota, que es Aitami, ¿vale? En primer lugar, Ana y Aitami. Tirad un dado cada uno, a ver quién saca el número más alto. Vale, bueno, dice Ana, tirad, en verdad tiene que ser Aitami. Y tira el dado dos veces, una por Ana y una por ti. Venga, vale. A ver. Aitami lleva la suerte de todos. Aitami. Aitami. ¿Un dado de qué, Will? ¿De cuántas caras? Un dado de seis, tío. Vale, una de seis. Yo quiero lanzar una encuesta en el chat, ¿eh? ¿Cuánta gente cree en la suerte? Oye, y... Sale un seis. Era mi tirada, era mi tirada. Ah, no, ¿quién tira primero? Ana. ¿Cuánta gente...? Ah, vale, tira por mí ahora. Un seis. Nosotros hemos sacado un seis. ¡Oh, oh, oh! Vale, vale. Y cómo... Ah, mira, bien, ¿eh? Ahí, Engineer Man. Aleatoriedad, muy bien. Muy bien, muy bien. Otro seis. Bueno, a ver, ¿qué hago? Otro seis. ¿Qué hago? Otra vez, otra vez. Ah, tiro, vuelvo a tirar. Vale, vale. Tiro, tiro, tiro. Saco un cinco. Y Ana saca un... Vale. Un cuatro. Vale, pues entonces empieza eligiendo a Itami. A Itami, tienes que elegir un número de un dado. ¿Un número de un dado? ¿De cuántas caras? O sea, cuántas... Son de seis. De seis. Me quedo con el cuatro. Vale. Ana, elige número. El tres. El tres. A Itami, elige número. Me voy a apuntar que me olvido. El uno. Lo estoy apuntando la... ¿El uno? Sí. Ana, te toca. El cinco. El cinco. A Itami. El seis. Y yo el dos. El seis. Ana y el dos. Vale. Pues a ver, cada uno de los concursantes va a tener estos números de un dado, ¿vale? Eso significa que va a haber rondas y va a haber tiradas. Cuando tira a Ana, por ejemplo, si toca uno de sus números, va a poder hacer un movimiento. Cuando tira a Itami, si tira y le toca uno de sus números, va a poder hacer un movimiento que vamos a aplicar a continuación. Ahora, si A Itami tira y saca un número de Ana, Ana va a tener una oportunidad de hacer un movimiento en la tirada de Itami, ¿vale? Así de injusta es la vida. Ostras. Ana va a ser la ficha verde. Y A Itami va a ser la ficha amarilla, ¿vale? Como A Itami ha ganado la tirada a los lados, va a poder elegir en qué parte del tablero se coloca. Tiene que ser en una de las franjas azules porque es la parte de inicio, ¿vale? Vale, si tiene zona de inicio y todo, vale, pues... Coloca tu circulito. Vale, mi circulito. ¿Cómo haces un circulito aquí, tío? Con el círculo y después el colorado. Tengo un tector amarillo. Aquí. Vale, A Itami ha colocado su carta ahí, ¿vale? Hay un botón, hay un botón, venga, chata, hay un botón, hay un botón, hay un botón. Sí, entonces, ahora A Itami va a tirar, ¿vale? Cuando tire A Itami, tiene una opción, ¿vale? Tira. Cuando tire, ¿qué quieres? ¿Que tire un dedo? Vale, ok, tire un dedo, tire un dedo. ¡Pium! Saco un 6. ¡Eta, do mío! Vale, pues entonces ahora tienes la oportunidad de utilizar una de las cartas evolutivas que tenemos en la mesa, ¿vale? Las cartas evolutivas son las siguientes. Carta de retención, que te la puedes guardar para bloquear un movimiento de tu compañero. ¿Qué es esta de aquí? Para que lo veáis, ¿esta de aquí? Una carta de refuerzo. La carta de retención es el sistema inmunitario. ¡Jú! La carta de refuerzo, que lo que hace es volver más poderosa a una de tus fichas, la que tú elijas. Y la carta de replicación, que lo que hace es que tú puedas multiplicar tu ficha y la coloques en un cuadradito colindante. ¿Qué quieres hacer? O puedes mover tú. ¡Repite, repite! ¡Repite! ¡Que no me estés enterando! ¡Que no me estés enterando! ¡Repite! Es que estabas haciendo el idiota, pues a ver... Sí, 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 sí. A ver, el esqueleto hace así. ¿Y qué hago con esto? Puedes elegir un bloqueo para en algún momento bloquear a Ana. ¿Sí? Una carta de refuerzo para hacer más poderosa tu ficha. Solo tienes una para hacer. Ajá. Y una replicación, es decir, que puedes hacer una mitosis. Mitosis. Vale, pues pon uno de los cuadraditos de al lado donde quieras colocar un número. ¿De al lado? ¿En qué sentido? O sea, ¿puedo ponerlo? ¿Puedo poner una aquí? Que rodeen a tu cuadrado. En cualquier... O sea, tiene que estar colindante, ¿no? Ajá. Eso, eso. Mira, Ana, me estoy replicando. ¡Mitosis! Vale, Ana, te toca tirar. Vale, tirame bien. Un dado, por favor. Dígame el qué, Ana. Te odio. Te odio, te odio, te odio. A ver, Ana, salga un cuatro. Independientemente de la tirada, tienes que elegir qué lado de la siguiente... De la siguiente... De la zona azul de arriba quieres colocar tu ficha. Puedo colocarla en cualquiera de las... De la zona azul de arriba. De la zona azul de arriba. Vale, pues la quiero poner en la del medio, que es más grande. Vale, perfecto. Ahora ha tocado un cuatro. Por lo tanto, la tirada de Ana... La tirada de Ana, para ella es inservible. Y Aitami tiene la opción de mover o coger una carta evolutiva. Vale, por un momento. Yo pongo la pieza azul en el cuadro. No, tienes que poner la pieza verde en... Aquí, ¿no? Sí. Vale. A ver, yo cojo evolución. Vale, coges una carta evolutiva, ¿cuál de ellas quieres? ¿Retención, refuerzo o replicación? Eh... ¿Retención? Vale, pues guárdatela. Si quieres o si la quieres usar. O sea, la tienes que guardar durante un turno, ¿vale? ¿Solo tengo... ¿Solo tengo...? ¿La puedo usar un turno? Sí. Ah, entonces no. Pensé que se guardaba ahí y la podía tener hasta que alguien misera algo. Si solo dura un turno... Sí, sí. Tú la puedes guardar. Sí. Y ya está. Tú puedes guardar en cartas de retención las que quieras. Vale. ¿Pero duran solo un turno? ¿O puedo usarla en cualquier... Dentro de tres turnos? No, solo la puedes usar en un turno. Solo una tirada. Solo tiene un uso, pero dura hasta que yo quiera. Ok. Pues pillo... Sí, pillo retención. Vale, vamos a apuntarte que tienes una retención. Ana, estoy empezando a desarrollarme, Ana. ¿Dónde estás tú? Ya, ya. Estás desarrollando y te estoy en la vacuna. ¡Puedo ir! ¡El ataque! ¡El ataque! El colega está luchando contra la entropía, ¿eh? Ahí a tope. Ya, ya. Venga, meta, bolita. Vale. Te toca a ti tirar, ¿no? Ahí tú a mí, te toca tirar. Venga, venga. Un cinco. ¡No! Los cinco son míos. Vale, Ana. ¿Qué os dije? ¿Mover o carta evolutiva? Replicar. ¿Se replica? No, eso es trampa. Hola, Diana. ¿Qué tal? Ana, escucha. En el cuadro que estás, puedes poner hasta dos fichas. En el mismo cuadro, ¿vale? Hasta dos. Eso es trampa. Eso no lo sabía yo. Eso es trampa. Vale, pues pongo otra en ese mismo cuadro. Vale. No, bloqueo, 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 bloqueo. Le bloqueo, le bloqueo. No, no, pero ella ahora mismo ha utilizado su este. Si le bloquea, le tienes que bloquear antes de que pueda tirar. ¿Eh? ¿Cómo que...? Si le bloquea, la puedes bloquear antes de que pueda tirar. Es decir, antes de que Ana tire, dice, saco la carta de bloqueo y vuelvo a tirar. Ah, vale. Vale. Ok. 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 Ok, Dios. Ok. El objetivo es que ahora uno tiene que acabar con todos los puntitos del otro. Sí, sí, sí. Vale. Eso es el juego. Voy a ir a por ti, Ana. Voy a por ti. Estás muerta. Estás muerta. Date por extinta. Vale. O sea, yo soy el oxígeno y tú eres la primera bacteria de la Tierra. Voy a por ti. Vale. Vale. Ahí está, mi tira. Vale, tiro. No, tira, Ana. Yo he tirado y he sacado un cinco. Qué sudado. Sí, tiro yo, tiro yo. Ana, tira. Ana, tira. Bueno, o sea, da igual en realidad a quien tire en la cuestión. ¡Uno! Has caído en el reino de Aitami. De Aitami. De Aitami, dice. Carta evolutiva o movimiento. Evolutiva. Evolutiva. Es una especie de movimiento. ¿A qué te refieres? ¿Que tengo que mover la fichita de un punto a otro? Eso es. Si tú quieres puedes mover tu ficha para ir hacia Ana. No, pido carta evolutiva de replicación. Y me replico aquí. Vale. Pi, 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 pi. Vale, Ana, te toca. Le toca, no le toca tirar Aitami. Le toca tirar Aitami, es verdad. Sí. O sea, es que da igual en realidad a la persona que tira. Sí, pero bueno. A ver, también la gente del chat, tenéis que adivinar qué está pasando. O sea, poned, poned que creéis que están haciendo estos dos. Un cinco. Tirando a Dado y poniendo cosas. No da igual porque si Aitami tira y saca un número suyo, luego tú tiras y saca un número suyo y tiene ventaja sobre ti. Vale, vale. Es un momento. A él le ha tocado un cinco que es mío. Tima y también. Si yo replico, si yo me replico, puedo replicar las dos a la vez. Que no, que te bloqueo, pima. Que no vas a hacer nada de bloqueada, pima. Uy, 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 uy. Dice que un virus contra defensas. Es una bloqueación, es la bloqueación. Mira, tengo un papel. Pero no, pero no me has bloqueado antes de tirar. Tienes que bloquearla antes de tirar, no puedes hacerlo. Vale, 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 vale. Además, has tirado tú. Has tirado tú, exacto. Ana, replicas o movimientos, replicas. Espera, pregunto, si replico, ¿qué replico? Una de las dos. Replico las dos. Una de las dos, aquí. Te dan la mano y le muerdes el brazo. Aquí a la... Una de las dos. ¿Qué estás haciendo ahí? Las dos aquí, ¿no? En la siguiente. ¿Cómo que dos? Una, una. Ah, una. Ah, ya entendió. Yo, aquí, no. Si quieres, yo multiplico las seis y ahora te saco seis. O te saco nueve. Yo creo que se hace como que no escuchas, ¿sabes? ¡Aguien se cuela, cuela! De verdad, sois tinta maños y no tienen explosiones. De verdad, o sea... Recuerdo que la carta de refuerzo puede ser muy buena en un futuro. Es porque tengo bello facial ahora, ¿no? Guardar las cartas buenas para el futuro, por favor, señores. Pensad en el futuro. Me toca a mí. Ajá. No, ahí está. Sí, Ana. No, me toca a mí tirar. No. Esta tirada era tuya. Este uno era tuyo, ¿no? Este cinco era tuyo. Vale, pues tira ahí, Tami. Tiro yo, para mí. Un, dos. Pero claro, es eso, tío. Escúchame. Si yo tiro para mí, yo le bloqueo la carta. Pero no puedo bloquearle esto porque he tirado técnicamente. Pero es que era una tirada mía. Pero ahora no la puedes bloquear porque es tu tirada, Tami. No es el tema. Ok, 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 ok. Ahora, te toca. ¿Qué prefieres? ¿Replicar o mover? O sea, un plan de evolutiva. Voy a... ¿Cuáles serán las otras dos? Una carta de refuerzo, es decir, que una de tus unidades se vuelve más fuerte y le tienes que colocar un circulito rojo alrededor. Vale. O una de retención, que lo que haces es guardarte una carta para bloquear. Vale, pues voy a poner una de refuerzo. Vale, elíjela. Voy, pongo un círculo, ¿eh? Círculo rojo. Ahí. Vale. Sí, Ana. Te toca tirar. Dime cuándo quieres tirar. Tírale, tírale. Tírale, papi. Tírale, papi. Tírale, papi. Has sacado un tres, has tirado tu día. Un tres. Ana, te toca elegir otra vez. ¿Mueves o utilizas carta evolutiva? O sea, moverse significa poner un puntito, ¿no? Sí, borrar un punto en una de tus casillas y te vas a tu lado. Ah, vale. No, replico. Vale, pues replica una. Si replicas la reforzada, tienes otra unidad reforzada. Claro, es lógico. Pero no lo hagas, Ana. No lo hagas. No es interesante eso. Aquí todo hay que decirlo, hermano. Ana, sí. Vamos a ponerlo aquí en tan enrocao. Ana, me evoluciono. Y tiene que ser una casilla adyacente, ¿se entiendes? Eso es. Las replicaciones siempre son adyacentes. Ahí está, mi te toca tirar. Ahí está, mi tira y saca un... ¡Uno! Estado mío. ¿Qué? Y yo elijo... Vale, ¿qué prefieres? ¿Mover o elegir carta evolutiva? Elijo carta evolutiva. Vale, ¿qué haces? Me refuerzo la de en medio. Vale, por refuerza. O sea, no solo tengo que tirar los dados, sino tengo que reforzar de mí mi propia ficha. Vale, por el chat han dicho que es posible que sea algo de competencia entre colonias bacteriadas por los recursos. ¿Cómo se hace? Es interesante. Por cierto, Joanes Jarondo se acaba de suscribir. Dice que está de acuerdo más o menos con lo que dice Custodian, que es suscriptor. Bueno, Custodian es suscriptor y MVP de escenio. O sea que... Vale, Ana, te toca tirar. Tami, puedes utilizar la atención si quieres evitar la tirada de Ana. No. Acuérdate. Hola. Esto es como la Master Ball, tío. Se guarda, se guarda y se la tiras a un pinche, ¿sabes? Vale, ahí Tami, te toca. Bueno, no, tengo que tirar yo, por Ana. Tira, tira. Porque no he bloqueado su carta. Ana, esa ha sacado un 3, es carta tuya. Vale, Ana, elige. Replicasado. Vale, replicasado. Pues elige qué carta replicas. Este. ¿Pero te estás haciendo ahí un ejército de centuriones o qué? Ay. Sí, claro. Brockfiles, ¿qué dice? Bueno, tú, 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 tú. Eso es un Draimon. También te digo. O sea, ¿qué sentido tiene la carta de refuerzo cuando tienes luego la carta de replicación? O sea, ya solo te queda replicada esa reforzada. No, porque puedes... Es un fallo. Es un fallo en combate a Pokémon. Ay, Tami, ¿tú crees que te gano en un combate a Pokémon? Depende de los Pokémon que tuviera, claro. Claro, y te toca tirar. Algún día podemos probarlo, que hay webs. Un día podemos jugar a Pokémon. Un día podemos jugar a Pokémon. Te reventaría. Tiro dado. ¿Qué es Pokémon? O sea, con cuatro. Y elijo, yo también elijo... Elijo... Carta de replicación. Y replico la Hulk. Vale. Replica. Es que vamos a estar replicando ahora todo el rato. Mira, hago así primero. Tocalo, taca, taca. Ay, no. ¿Cómo se hace esto, tío? Ahí. Y ahora pongo el círculo naranja. Espérate, espérate. Círculo naranja. Ya está. Fíjate que las mías son deformes, ¿vale? Las tuyas son más ordenaditas, Ana. Si coges el... ¡Ana, Ana, Ana! Creo que puedes copiarlo. Es tu turno. Vale. Ah, pero has... ¿Has ido a tirar la tuya? Sí. Y es número tuyo, eso. Es número mío y ahora te toca tirar a ti. Vale. Tira. Tiro. Tiro, ¿eh? Vale, pues tira. Saca un 2. Dios, qué puta está teniendo. Es mío. Sí. Qué puta está teniendo la cabrón. Voy a... Espera, espera, Ana, espera. ¿Qué ha pasado en el chascato? A ver, estamos aquí hablando de... Que a lo mejor es un carrera evolutiva. Desafíale oficialmente a un combate Pokémon. Bueno, vamos a ignorar. A ver, yo sé qué pasa. Saca un guante y te desafío. Pero tú qué quieres que te reviente. Quita, quita eso. Mira, mira. Que yo soy un tipo muy buena aquí. Esto es muy, muy interesante porque, a ver, Custodian ha dicho que esto a lo mejor se trata de carreras evolutivas, ¿eh? Y no va muy desencaminado. Lo voy a dejar ahí. ¡Uh! Custodian va a ganar una suscripción. Pero bueno, él lo ha puesto en el marco de presa depredador. ¿Acaso todo... Petao me llama la Sakura Sama, pero... Exacto, depredador. O sea... ¿Pero tú quién eres aquí? A lo mejor... Que yo tengo a Deoxi. Que yo tengo a Deoxi y a Hirachi, a Kiori, a Grudo y a Rayquaza. Los tengo todos, los tengo todos. La cosa es piu, piu, piu. A ver, no he escuchado nada, tío. Ahí está a mí. ¿Qué quieres decirnos algo? Eh, no, no, no. Perdón, continuemos con la partida. ¡Es mi turno! Venga, dale, dale, venga. No, no, no. Ya había sacado un 2, que tengo que hacer algo. No ha hecho nada, no sé nada, no sé nada, no sé nada. ¿Será posible? Espérate, que mueva un momento. ¿Qué hace, Tami? Voy a... No, voy a quedarme una carta de bloqueo. ¡Uh! 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 La cosa se pone de encha. Vale. Ana, tos con una carta de retención. Tira, ahí está. Tiro. Saco un 2, es carta suya. Vale. Ana, te toca volver a ti. Tío, tío. I'm gonna replicate. Tío, tío. Tío, tío. Vale, perfecto. Guardemos 20 segundos para el inventor de Control-C, Control-V, ha muerto hace como dos meses, ¿vale? De cordial. O sea, es la persona... ¿Qué cojones? Cato, Cato, Cato. El alcohol, güey. Alguien está acusándote de beber alcohol. Bueno, bueno, yo solo quería dar un poco de mi aprecio hacia una persona que ha cambiado el mundo. Ana, deja de hacernos selfies, ¿vale? Te decís una foto, tío. Vale. Aitami... No, Ana, tira. Tira, por cierto. De verdad. Te aseguras siempre. Un 6, es mía. Vale. Elige, ¿qué haces? El refuerzo. Vale. ¿Por refuerzo? Espérate, tío. Oye, ¿cuándo se van a atacar esta peña? ¿Cuándo se van a atacar? O sea... Ana, Ana, te repito. Tranquilo, tranquilo. Ahora vamos. Ana, tú eres Alemania. Yo soy de la Unión Soviética. Estás condenada a morir. O sea, tienes tanques grandes. Yo tengo Rusia. Yo tengo Rusia aquí de mi lado. Cuando lleguéis a 10 puntos, o sea, 10 puntitos, ya no podéis utilizar cartas de evolución excepto la de retención. ¿Vale? Vale. Es verdad lo que dicen. Dicen, me encanta porque Cato parece que está en la trastina de un puticlub. Ana, te toca tirar. O sea, ahí está. Tira por acá. A ver, Ana. A ver, Ana. A ver, tu tiradita aquí. ¿Sabes? Aquí te sale un 2 tuya. ¿Por qué? ¿Por qué? Le salen las cartas a ella, tío. Eh, vale. Voy a hacer una réplica sao. No, no, claro. Por aquí. Por si acaso, yo qué sé. No, por si acaso. Pero mirad lo que te dije. ¿Cuántos caben aquí? ¿Cuántos caben aquí? Ah, por cierto. José Ramón va a prolongar la suscripción de regalo de tu mamisesi. Así que muchas gracias, José Ramón. Por ese regalazo. Es que se ha suscrito. Hombre, apláudanle. No, por favor. Por aquí. Gracias. Me he suscrito por tres meses. Gracias por el dinero. Gracias por pagarnos. Vale, venga. Me toca a mí. Me toca tirar a mí. Y yo tiro y salgo. Ana, en ese recuadro que has entrado, puedes poner hasta tres puntos, hasta tres puntitos, tres unidades. Y el hecho de tener más unidades en un cuadrado permite tener ventaja en un combate. Vale. Lo dejo ahí. Coño. Vale. Ahí también. Yo saqué un 1, replico y replico a esta cosa que es eso. ¿Cómo es ese? Ah, vale. Bueno, eso es un esfuerzo. Cuanto C, cuanto V, I, 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 I. Ese es mi niño, eso es. Eso es. Muy bien. Bueno, 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 que tenemos ya casi, casi enfrentamiento a Terquita. Cuidado, cuidado. Venga, que hay sangre, que hay sangre. Bueno, a lo mejor no hay sangre, hay citoplasma, pero bueno. Ahora mismo, estratégicamente, Ana está en ventaja sobre Itami porque está en un cuadrado de tres. Si Ana se replica y llega a tener tres refuerzos ahí y se enfrenta contra Itami, en una tirada de dados que va a ser el enfrentamiento, Ana tiene una ventaja equivalente al número de unidades que tenga. Sí, hombre, le costó una autopista, si queréis, aquí. Habéis ido alguna vez a pedir un préstamo a un banco, pues te lo explican igual. Sí, la Ana, Itami, el dado de Ana. Que no, bloqueo. Vale, tiras tú. Quitamos la carta de retención de Itami. ¡No, sacó un cinco! ¡Joder! ¡Replico! ¡No repliques! ¡No repliques! Vale, ¿qué número replicas? ¿Qué unidades replicas? Pues este, loco. ¿O ha llegado a replicar? ¡No te amo! No, esto no es justo, esto no es justo. ¿Qué piensas? Soy una mierda, soy una mierda, soy una mierda. La suerte está de mi lado, soy un Jedi. ¡Oh, no un Jedi! Vale, tira a Ana. Ana, Itami, tira por acá. Un, dos, otra vez carta suya. Venga, replícate, replícate. ¡Ja, ja, ja! Ana, ya podrías atacar a Itami. Ya, en verdad creo que voy a, puedo, o sea, en plan, atacar es un movimiento, ¿no? Sí. Vale, pues voy a Itami, voy a por él. Vale, pues ahora, importante, enfrentamiento, ¿vale? Cuando estáis en una cuadrícula, uno cercano a otro, puedes mover, intentar moverte a la cuadrícula del otro, ¿vale? Eso significa que vais a tener un enfrentamiento. Un enfrentamiento es saber que es el número más alto en dado. Me han puesto una vela negra. ¿Vale? Vas a perder, o sea, vas a perder números. Ana, te tienes que, o sea, has sacado tu este, vale, perfecto, ya está. Atacas. Tira un dado. Que encima es como si me estuviera pegando yo, cavando yo en mi propia tumba, ¿sabes? Por eso yo casi me he tirado. Venga, saco un uno, es mi dado, ¿qué pasa? Vale, pues entonces Ana tiene que tirar ahora. No, esa era la tirada de Ana, ¿qué coño? Itami, tira ahora. Un cinco. Vale, Ana, como ha sacado un uno, sacaría un tres porque tiene dos unidades, pero Itami sigue ganando. Por lo tanto, Ana, quítate el refuerzo de tus dos bacterias. Al refuerzo, vale. Joder. Wow, como que se quita esto, espérate, a ver. Joder. Mírate. Perdón. Las dos bacterias. ¡Pum! ¡WTF! ¡Ay, YouTube! ¡Pum! Tengo que colocar las dos bolitas, pero sin refuerzo. Ya está. ¿Qué pasa, Ana? ¿Ahora qué ocurre? Ahora yo... Ahora toca tirar a Itami. ¡Qué bueno! Voy a tirar. No, bloqueo. Ok. ¡Oh, está bloqueado! ¡Ayuda! Está bloqueado, está bloqueado. Esa tirada no vale, está bloqueada. Vale, venga, te toca. Ana, tira. Ana pierde su carta de retención. Sale un cinco. Vale. Te toca, Ana. ¿Qué haces? ¿Le sigues atacando o quieres reforzar una de las bacterias? Voy a rejecarlas. No, lo que voy a hacer es replicar. Vale. ¿Y dónde? Ahí. Así también. Así como está. Ahí también te toca. Bueno, pues tiro. Cuatro. Vale, es mía. Ok. Vale, ¿qué haces? Tú ves, si la atacas con tu refuerzo y ganas, en números, ten en cuenta que ella tiene tres dados por encima, tres puntos añadidos a su lado. Si le ganas, te cargas las tres unidades que tiene ahí y te duplicas. Señores, yo me venía a jugar. Ataco. ¿Qué tengo que sacar? ¿Qué tengo que sacar? Tira Itami primero. Tienes que sacar un dado. Tira Itami primero. Itami saca un cinco. Tira Ana. Vale. Ana saca un uno. Joder. Joder. ¿Dónde vas con uno, Ana? Has elegido los tres mal. Has elegido mal. Así es la vida, ¿eh? Te colocas con tu unidad en el cuadrante de Ana y la duplicas. O sea, ¿qué haces dos de ellas? O sea, con la unidad que tengo, esa de aquí, la coloco aquí. Joder, Cato, está saliendo genial, ¿eh? Control V. Está chapó, ¿eh? Y las de Ana se van, ¿no? Las de Ana se van a la caca. Sí, sí, bórralas, bórralas. Humíllala. Bórralas. Ana, mézclate. Mézclate. Ya, tío. O sea, en momento ahora está en plan, pero las mías se mueren. Vivir así es morir de amor. Por amor tengo al lado de mi marido. Y Tami ha arriesgado y ha ganado. Ahí Tami viene a jugar. Te toca tirar. Pero es que, Tami... Solo se vive una vez. O sea, es que me han tocado dos unos. Bueno, y mis tiradas siempre son tuyas. Venga, ahí me toca. Por eso, porque has tenido poca suerte en lo otro, pero luego en esto... Aquí le toca. Ahí está mi tirada. Por Ana. No, le toca a Ana, ¿no? Sí. Tirado de Ana. Y sacas un 6. Oh. Oh, vaya. Pues duplico. Duplico mi cosita. Vale. Y ahí Tami replica. Y ahí Tami replica. Vamos a partir. Está saliendo guapísimo. Soy yo el único que ve ojos como piscos en esos dibujos. No. Es la idea. Parece un huevo frito. Un huevo frito. Mira. Vamos a tirar. Mira. Espérate. Estoy haciendo... Es que es por los huevos fritos. Ah, espérate. Vale. Vuelvo. Tiro por quién? Por mí, ¿no? Estira de mí, entonces. Vale. Sí. Eh, Cato. Estad adentro al chat a lo que dice, ¿no? Sí, sí. Tres. Ete, Ana. Ete, Ana. Habladme al chat. Que yo os replico lo que dice. Ha venido arriba. Totalmente. Totalmente. Ana. Tienes la oportunidad de utilizar el recuento o replicarte y usar otra carta. O sea, ¿cómo, cómo? Tienes la opción de utilizar carta de desarrollo o sea, carta de evolutiva o replicar la vida, ¿no? O mover y atacar. No, hombre. Atacar es que voy a replicarme. Es lo que yo quiero ser. Electro. Vale, Ana, replícate. Todo escogerá sin excepción. Pokémon. ¿Dónde está replicado? Ahí, al lado. Arriba de la... Ahí está, mi. Te toca. Mira. Vamos a ver. Todos escogeré sin excepción. Es mía. Pues duplico y me quedo con el cuadrante. No, en el cuadrante solo puedes poner tres. Ah, vale, 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 vale. Vale, ok, ok. Pues pongo una aquí. A todos escogeré sin excepción. No, 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 no. No, no, no. El mejor ataque pasa por una buena defensa. Realmente es la mejor defensa que un buen ataque, pero bueno. Todos escogeré sin excepción. Oye, pero pasa, eh, pero pasa. Vale. Perdón, estoy un poco de cantar. ¿Qué? Ah, perdón. Yus, perdón, en verdad que tengo que hacerlo todo yo aquí. Vale, venga. Es el lado de Ana, eh. El lado de Ana. El lado de Ana. Saca un cuatro. Es mía. A todos escogeré sin excepción. Pobre loco. Pokémon. Dejaré un lugar a cualquier rincón. Duplico. Están dando la mala de Pokémon, tío. No, me quedo, me quedo, me quedo con, con Duplico, Duplico. Y me meto en su casita, aquí. ¿Se puede? ¿Me puedo meter aquí? No, no, no. Eso es un ataque. Eso es un ataque. Eso es una declaración. Hostia, tío. Pues me pongo aquí. Tenemos un ataque, señores. Vale, despertarse todo el mundo. Me pongo aquí. No, me pongo aquí al lado. Voy a ser a Murella de China. No va a pasar. Pues ponete música de gimnasio Pokémon. Aitami, solo tiene, solo te queda una duplicación más. Piénsalo bien. Y esto, ¿cuándo se sabe esto? O sea, esto te lo tenías que hallar. No lo han dicho antes. Si tenéis diez unidades, no podéis duplicar más. Vale, vale, vale. Aitami te tengo que tirar por Ana. O sea, a ti. Espérate, 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 espérate. Estoy buscando, estoy buscando. ¿Qué generación? ¿La de oro, plata o cuál? Ponle oro, plata o rojo y verde, ¿sabes? Azul. La primera. Alimentad el Velociraptor, por favor. Alimentad el Velociraptor, por favor. Vale, vale, vale. ¡Dadle! ¡Dadle! ¡Dadle de comer! ¡Dadle de comer a dos pequeños! Venga, venga, me toca. Aquí me toca. A ver, ¿tengo que tirar por quién? Eh, por ti. Ah, no, por Ana, por Ana. Pues sale a la carta de Ana. ¿Esta es mi tirada? Sí, sí. ¿Qué haces? Ah, vale, esta es mi tirada normal. Ajá. Vale, pues me duplico. As always. Aquí voy a hacer una casilla de dos. Espérate. Dale, papá, eh. Papá, eh. Esto no es un chunda chunda. Esto es música de gimnasio de Pokémon. Ya, es que yo no puedo... A ver, recordamos que... Recordamos que... Recordamos al chat, ¿vale? Que tenéis que intentar un poco poner ahí vuestras hipótesis acerca de qué está pasando en este juego. Porque esto no son solamente cuadraditos, huevos fritos y algas, ¿vale? O sea, ponedlo por ahí y a lo mejor ganáis a esta peña. Vale, ahí está. Y te toca tirar por ti. ¿Qué te has puesto? Ganáis a esta peña. Eh, me voy a poner la de Rubí Saphir en medalla. Ah, sí, sí. Ahí está. Me dejáis que me he buscado auriculares y la pongo yo también. Es que si no, no puedo escuchar los rubles. Venga, le doy. Pimba, mi tirada. Salud 6. Vale. ¿Qué haces? ¿Dúplicas o mueves? No puedo añadir una carta... No, yo podría añadir una, ¿no? Así o... Ah, bueno, es una carta evolutiva de refuerzo, de replicación o de retención. ¿Quién es la cura, peluca? Eh... Retención. Vale, pues te pongo una carta retención. Ana ha huido del combate, están poniendo por aquí. Ana, Ana usó escape. Cuerda huido. Vale, venga. Oye, qué buena, eh, qué buena. Cuando tú digas, Ana. Es mi tirada. Sí. Ajá. Vale, pues échala, tírala. La he hecho. Es el 6. Es mío. A un 1. Sí. Un 1, Aitami, elige, ¿qué haces? ¿Mueves o cartas? Aitami, quita las opciones de la pizarra, que molesta un poco. Piensa bien lo que haces, eh. ¿Cuántas réplicas no me quedan? Una. Vale. Pues réplico. Aquí. ¿Por qué se me peta? ¿Por qué se me peta? Espérate. Ah, ah. Tío, cógelo con la flechita, que es más fácil. No estoy intentando... Bueno, cojo esta que está aquí apartada. Pero es que lo cojo con la flechita, pero no me avanza. No me avanza. Es como que le he puesto. Maravilla. No pasa nada, no pasa nada. O sea... Aitami incapaz de mover anticuerpos. Oh, ya has dicho, tío. Ya has dicho. Lo sabes, Will. A ver, ¿qué está pasando aquí? El huevo frito. Vale. Bueno, Will ya ha dicho qué pasa aquí, ¿vale? Se le ha escapado. No, no, no. Yo no lo he dicho, ¿no? Lo han dicho en el chat. Pone... Aitami incapaz de mover anticuerpos. ¡Ah! Vale, ya está. Oye... No lo hemos dicho. Cato no es eso. Es verdad, es verdad. Venga, te toca, Ana. Tírame, ¿eh? Por fin. Te tiro. Sale un cuatro. Mía. Oh. Muevo. Muevo. La de abajo. Muevo esta. ¿Hacia dónde? Vale. Jolín, me estás haciendo un... Hombre, hombre, hombre. Si algo bueno en Soleimani en la Segunda Guerra Mundial fue hacer esto. ¡Briezque! Ana, te toca tirar. Ha llegado la hora del juicio. No, le toca tirar a Itami, creo. Me toca tirar a mí. Soy una rompera. Uno y dos. Tirada de Ana. La baza, ¿eh? Vale, Ana, te toca. ¿Qué haces? Mueve. A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Me falta una por replicar, ¿no? Sí. Vale, pues voy a replicar la última. Vale. No, tienes ocho. Te faltan dos. Ah, vale. Genial, vale. Lo he contado bien, pero vale. Uf, pero es que Ana está rodeando a Itami también, ¿eh? Cuidado con la baza. ¡Eh! ¿Qué piensas? Cuidado con la movida, que esto no es... Esto no es... ¡Oh, eh! Vale. ¿Me toca? Sí. Ataco. No, pero tira dado, capullo. Tiro dado. Un uno. ¿Qué hago? ¿Qué haces? Atacas. ¿Hacia dónde? ¿Hacia arriba, hacia la derecha o hacia la esquinita. Del centro a la izquierda. Vale. Pues atacáis un tres contra dos. Tira dado, Itami. ¿Tiro dado? Un uno. Vale, o sea que tienes cuatro puntos, Itami. Ana, tira dado. Eso está maldito. ¿Qué está haciendo esta maldita? ¿Qué está haciendo esta maldita? Un seis. ¡Bien! Ocho, ocho puntos, Itami. Quítate los refuerzos de todas tus unidades del centro. Joder, Cato. ¿Cómo está saliendo esto, tío? Ya, lo tengo que engañar. No, lo tengo que engañar. No, lo tengo que engañar. Igual. Itami, quítate los refuerzos. Qué bueno. Dai. ¿Los cuadrados son células y tanto el virus como el anticuerpo intenta permanecer en ellas? No. Te ha sido un poco... Te ha sido un poco. No. No exactamente. Pero vais encaminados. O sea, tenéis más... Ah, no, no. Has quitado el recuadro del tablero, tú. Dale a Control-Z. Control-Z dos veces, Itami. ¿Esta? Vale. Uf, vale. Vale. Elige... Mira, elige con la flecha. Solo la parte roja y quita solo los rojos, tío. Ah, ¿solo tengo que quitar la parte roja? Claro, solo te quitas el refuerzo. Ahora estás expuesto, colega. Vale, Ana, te toca tirar. Dale, please. Ya, ya, no puedo quitarme la parte roja y tirar dado y cantar uno sevillana. Venga, ya está. ¿Qué estás ahí con la armónica? Un, dos. Vale. Tirada de Ana. Vale, Ana, elige. ¿Qué haces? Quiero volver a jugártela y atacarle. Ana, somos amigos. Ana, somos amigos. Ana. Ana, somos amigos. Escucha, Ana, tirada. Espérate, espérate. Sí, voy a jugar. Sí, vamos a jugar el dos contra tres. El dos de arriba. No, el dos de la... El dos de arriba, sí. Los dos de arriba. Vale, da igual, sí. Tirada de Ana. Hago, vale. Venga, tirada de Ana. Un seis. Tirada de Itami. Un seis. Un seis. Un seis. ¡Pum, pum, pum! Ana, pierde el refuerzo de dos de tus unidades. De ambas, ¿no? ¿Cuál es la de arriba o la de abajo? O la de la... Esa es la de arriba, es la de arriba, he dicho. Pues borra las tuyas. Ah, perdón. Voy, voy. Es que esto es un lío. ¿La gatita? Vale, Itami. Ve tirando a tu jugada. Dios, qué bueno, tío. Vamos allá. Tiro. Saco un uno. Arriba, ok. No tiene por qué. Vale, ¿qué haces, Itami? Atacas. Mueves. Retienes. Refuerzas. Ataco. Vale, ¿a dónde? ¿Hacia arriba o hacia la izquierda? ¿Hacia arriba? ¿Y con qué unidades? ¿Con las tres o con no? Con las tres. Siempre arriba, siempre arriba. No, tío, un uno. Itami ataca con un cuatro. Ana, te toca. Por favor, un uno. Cuatro, empate. No, cuatro más dos, seis. No, no, no. Un dos más dos, cuatro. Ah, empate. Vale, pues os quedáis igual. Ana, te toca mover. Cabamos una trinchera. Vale, Itami, tírame una, Blizz. Un dos. El dos es mío, ¿no? Voy a ponerme el refuerzo. Vale, solo voy a poder recortar una unidad. Ya, 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 no pasa nada. Voy a ponerme la música de la última generación de Pokémon. Vale, Itami, tira tu dado. El número de Ana. Vale, un cinco. Ana, te toca hacer movimiento. He refuerzo la otra. ¡Oh, oh, oh, oh! Vale. ¡Oh, oh, oh, oh! Chaco, tío, chaco. Pone, a no ser que le venga bien, número mínimo para que una población se vuelva empática y no egoísta. Ah, ese es Cato, tío. Son dos situaciones de contacto. No, exactamente. Vamos a ver, que me agos a cortar los colegas. Pero venga, vale. Cato, háblanos, Cato. Es que aquí solo hablamos Ana y yo, que no estamos haciendo cochillas. Estáis demasiado dentro, o sea, estáis demasiado pensando en lo matemático. O sea, estáis pensando en abstracto, pero habladme como si de verdad estuvieses siendo los roles que sois. ¿Qué sois? O sea, rolear, rolear un poco. O sea, rolear un poco. Tiene que estar en la rueda, tío. Es que no me acuerdo qué era. Yo no sé, yo soy un punto amarillo. Aitami ataca. Aitami tira dados y Aitami saca un uno. Aitami elige atacar. Aitami no va a desistir. Aitami ataca las dos unidades que acaba de reforzar Ana. Aitami lanza en su primera tirada un dos. Saco un cinco en total. Y ahora la tirada de Ana. La tirada de Ana es un uno, un tres. Gano, pumba, fuera. Fuera tu refuerzo. Ana, quítate los refuerzos de una de las... ¿Cómo que de una? ¿No tiene que ser de las dos? Ah, vale, sí. De las dos de arriba, Ana. Vale, las de arriba. Ay, Ana, que no ha pasado nada. Que has perdido un turno. Ay, Ana, pero he evitado que me comas la... Ay, he evitado que la coma. Vale, Ana, en tu capacidad. Tírame, anda. Sí, sí, sí. Aitami te recuerdo que tienes una carta de retención. Muy bien. Ana, ¿qué haces? Voy a atacar con las dos del centro a las dos de la izquierda. No puedes atacar con las dos del centro a las dos de la izquierda. O sí, sí puedes. Es las dos del centro a las que tienes a mi izquierda. Es decir, a tu... Las verticales del... Vale, vale, vale. Sí, sí, lo que Santito te he enseñado. Vale, ok. Tira de Ana. Uno. Joderín, pero cuando es uno sale. Más dos, tres. Tira de Itami. Tres, más dos, cinco. Ahí, Ana, pide refuerzos. ¿Estás preparada para el apocalipsis? Vale, Itami tira. Itami tira y Itami tira y elija un... Uno, 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 uno. Y Itami ataca. Y Itami ataca a las de arriba. Y la tirada de Itami es un... Cuatro. Cuatro más tres, siete. La tirada de defensa de Ana es un... Cinco. Cinco más dos, siete. Cinco más dos, cuatro. Un empate, vale. Pues queda es igual. Tienes una potra, tienes una potra. Que no te lo crees ni tú. Es tu cara, eh. Te ha pegado fuerte ahí. Sí, 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 sí. Ana, tira. Tírame, Ana. Ana, tira. Ana saca un tres. Voy a reforzar. No, no refuerces. Lucha, lucha, lucha. Sí, hombre. Lucha, lucha. Venga, tía. Echale aquí, cara. Venga, dime. Vale. Ahí está mi tía. Ahí está mi tía. Es verdad que se parece a lo que hiciste, eh, de Mendel. Un, dos. Qué buenísimo, tío. En la cubierta y todo. Es tu, Liana. Vale, refuerzo. Yo ahí acepté el combate Pokémon. Perdona que te diga. Yo cuando Ana quiere un combate. Nivel 50. Vale, pues venga, vale. Nivel 50. Parejas o singles. Eh, prefiero singles. Soy un clásico. Vale. ¿Seis Pokémon o cuatro? Cuatro. ¿Con objetos o sin objetos? Con objetos. Vale. ¡Oh! ¡Le doy! ¡Tenemos la partida del siglo! Le doy, le doy, le doy. Para los periódicos. Le doy. Eh, saco un, cinco. Tirada de Ana. ¿Ana qué haces? Voy a atacar con las dos de arriba, las tres. Vale. Tirada de Ana. De ataque. Un cuatro. Mató seis. Tirada de Itami. De defensa. Un, dos, más tres, cinco. ¡Oh! Ahí está. Me pierde todas tus unidades del centro y Ana consigue dos puntos replicados en el medio. Dos puntos reforzados, perdón. Replicados con... Con, o sea, dos en el centro con refuerzo. Por eso digo, con refuerzo. Y no puedes replicar más, pero puedes mover unidades. Esto es como polonia, Ana. No podemos hacer esto. No podemos estar luchando aquí. Somos gente, somos gente suave. Somos... Ahí está, Itami. Tira a tu lado. Suave tuyo. Soy dura. Yo soy una tipa muy dura. Cuatro. Vale. ¿Qué haces? Ataco. Ataco. Yo aquí, yo soy un perro que muerde. Ahora mismo estoy muertiendo. Las que están así en vertical. Ah, esas dos. Vale. Tirada de Itami de ataque. Un, cinco. Más dos, siete. Tirada de defensa de Ana. Un, seis. Más dos, ocho. Joder. ¡Aitami pierde refuerzos! ¡Aitami pierde refuerzos! ¡Aitami va perdiendo unidades! ¡Aitami va perdiendo unidades! Ana está remontando la partida. Que Aitami parecía que tenía ganado. Venga, vale. Que la biología es así, o sea... La biología es así, dice. Venga, que la biología... O sea, la biología... Una vez te dices abajo y luego te pones arriba. De hecho, no. Las condiciones ideales. Todavía en el chat no han adivinado exactamente lo que está ocurriendo. Bueno, es que no se puede ladrar tanto, me dice. Mira, tío, tío. No estáis conmigo, estás con ella, joder. No va a explicar si invado, ¿no? Han descubierto una parte, que es la carrera... O sea, el Lothka Volterra. Bueno, eso lo he puesto yo, cabrón. Tengo música muy ética. Lo de la carrera evolutiva. Lo han puesto arriba. Sí, eso está bien, eso está bien. Eso es una de las partes que hay que adivinar, ¿vale? Ana, te trato a tirar. Vale. Liza y Tami, tira. Te odio, cállate. Te odio, cinco. ¿Cuánto cinco? Ana, te toca hacer tu jugada. Vale. No me puedo replicar, ¿no? No. Lo puedes mover... Porque eso es de tu tamaño. Nadie en el chat de ti tiene que ser. Una por jugada. De una en una, ¿no? Ajá. Vale, voy a... Uf, es que no sé. Por ejemplo, la de la esquinita la pueden mover al cuadrante grande. Ya, eso es lo que está pensando. Pero no sé si me vale la pena, en realidad. Hombre. No, lo que voy a hacer es reforzar. That's my... That's my thing, ¿sabes? Así, reforzamos. Como Francia y la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y luego le llegan los tanques y se los follan. O pasamos por el otro lado de la línea, imaginado, ¿no? Recordamos que Itami tiene una carta de retención, ¿eh? Que no está usando. He sacado un seis. Un seis. Sí. Me duplico. Es un camper en toda potencia esta Ana, ¿eh? Me duplico y me duplico. Porque esto no es el counter. Aquí. Me acaban de llamar cloister. Vale. Venga, Ana. Ana, tira. Refuerzo. No, no te tiro. Ah, no, ¿qué? Tiro. Retención. Sí, sí. Refuerzo. Refuerzo. Ahí también vuelve a tirar. Y ahora le va a hacer una carta de Ana, fíjate. Un cuatro. Ah, no, es mía. Vale. Vale. Vale, duplico. Vale. Duplico. Replica, replica. Chacho, 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 chacho. Es que está saliendo clavado, tío. Es que estoy flipando. O sea. Vale, que hay preferencias, ¿no, Will? Hay preferencias, lo sabemos. No, bueno, sí. Vale. A ver, todo el mundo quiere que gane Ana. Todo el mundo quiere que gane Ana. O sea, el chat está con Ana, tío. Nadie está con Aitami. Nadie está con Aitami, tío. Tú la ves muchas cosas por hechas, Aitami. Te toca tirar, anda. No, no le toca a mí. Bueno, da igual si está tirando Aitami. Bueno, ya. Quítame la retención. Vale, ya la he usado. Hay mucha gente contigo, Aitami. Lo que pasa es que son silenciosos. Cuatro. En el caso está pasando un proceso biológico del que todavía no se ha nombrado. Cuatro, vale. Eh, refuerzo. ¿Qué más vas a reforzar? ¡Hala! ¿Qué más vas a reforzar? Refuerzo aquí. Eh, no, espérate, espérate. No, no, bueno, sí, sí, refuerzo, sí, refuerzo. Venga. Le toca a Ana. Ana, te tiro, venga. Ahí tienes, Ana. Un uno. Vale, eh, me toca a mí. Ahí. ¿Qué haces, Aitami? Aitami, eh... Aitami ataca a la que está... No, 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 no. Aitami se mueve, Aitami se mueve. Aitami se mueve y se pone esta aquí. ¡Uf! Jugada estratégica. ¡Uf! Los tanques avanzan. Los tanques avanzan. Venga, eh... Turnos de... Voy a ponerme, voy a ponerme música del Age of Kings. Ana, Ana, ponte el Tezar, por favor. ¿Alguien conoce el Tezar en el chat? El Tezar, yo sé cuál es, pero es que como el Age of Kings no hay nada, tío. Ponte la música del Tezar, por Dios. A ver, que aquí le toca a mí, ¿no? Te toca elegir. Elegir, ¿qué hago? Sí. Voy a atacar a las dos de la izquierda. Vale. Pues tira a una Aitami. Tira primero a Ana, eh. Eh, vale. Tira de ataque de Ana. Un 2 más 2, 4. Tira de defensa de Itami. Un 5 más 2, 7. ¡Pum! ¡Pum! El refuerzo, ¿no? Pierdes de fuerza y pierdes una. Una unidad. Vale. La unidad que la refuerza da, eh, muere. Vale, vale. No pasó. Vale. Eh... Tiro. Estamos aquí en el Chill. Tiro. Si, en el Chill estás tu hija de puta. No, qué broma, broma. Tiro, 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 tiro. Tiro un 6. Ataco a la que está sola. Tira de ataque de Itami. Un 6. Más 2, eh, 8. Tira de defensa de Ana. Un 2 más 1, 3. Aitami gana. No, la ha muerto y Itami coloca una unidad en ese cuadrante. Tiene que ser una unidad sin refuerzo. Ah, la coloco. O sea, la pongo yo. La dibujo. No, no, no. O sea, está, sí. No sabes, se mueve hacia allá. Entonces, ¿pongo esta aquí? O sea, no la veo. La replicada. Vale, vale, vale. Porque no la veo. Los únicos donde replican es en el cuadrante del centro. Y por qué no puedo seleccionar. Bueno, espérate. Bueno, borro. Si nos matamos rápido, vamos a estar aquí horas, eh. Y yo no he comido hoy nada. Estoy famélico. Ya no podéis replicar más. Vale. Vale. Ana. Ahí está. Me tira dado de Ana. Tiro dado de Ana. Eso es interesante, eh. 5. Ataco con las dos estas a la de la izquierda. O sea. Con las dos del medio a la que está sola en la izquierda. Vale. Tirado de ataque de Ana. Un dos. Más dos, cuatro. Tirada de defensa de Itami. Un cinco, por favor. Un cinco. Seis. Pumba. Fuera. Quita tus cosas. Ana, pierde los refuerzos. Todos. Cato, ve explicando el proceso biológico que está ocurriendo. Que son las diez. Vale. Eh... Tiro. 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 Ahora mismo, en una conversación súper interesante sobre lo continuo y lo discreto de la biología, eh. En el chat. Víctor. El chat. El chat. Will, ¿qué hago? Tiro o no tiro. Eh... Sí, tira. Tiro. Un tres. Tirada de Ana. ¿Qué haces, Ana? Eh... Voy a reforzar unas de... Estas de la izquierda. O sea, estas de las del centro. Vale. Tiro. Acaba de tirar de Ana. La revolución la tengo que dejar de reforzar. Cuatro. Eh... Vale, ataco. Con... Pero puedes explicarlo, Cato, lo que es, si no... Ataco con la que... Con la que estás... Ataco con la que estás sola. Vale. Tiro de ataque. Uno, uno más dos. Oh, pues esto ya me gana. Eh... Es que necesito... Necesito que paréis de jugar para explicarlo. O sea... Borro la mía. Hacemos break. Hacemos un paro. Explica lo que está ocurriendo. Y ya. Mira, que ahora... Que me toca a mí tirar. O sea que... No, ya no, ya no, ya no. Será por chico. Me toca a mí. Me toca a mí. Me toca a mí. Blah, blah. Vamos a ver. Vamos a ver. Explica, Cato. Vale. Aquí lo que está pasando... Como algunas personas, en realidad, han ido muy atinadas por el chat. Han dicho... Básicamente es una carrera de armamento. O sea, esto es lo que se conoce en biología como la teoría de la reina roja. Sí, la reina roja. Pues, la luz roja, por eso. Entonces, lo que ocurre aquí es que la biología siempre está en constante cambio. Entonces, lo que ocurre es que aunque tú, de alguna forma, desarrolles algo que te dé beneficio sobre otras especies, estamos hablando de poblaciones, lo que ocurre es que todas las especies están en continuo cambio. En continuo cambio para intentar mantener el puesto en el que están en ese momento, que es estar, pues, más o menos manteniendo su territorio, estando bien en el medio en el que estén. Entonces, todo a esto se le conoce como la teoría de la reina roja. Y es porque el libro este de Alicia en el País de las Maravillas, los ciudadanos del país de la reina roja, pues, tenían que estar continuamente corriendo para, de alguna forma, intentar mantenerse en el mismo estado, ¿no? Entonces, en biología, pues, bueno, pasa un poco lo mismo. Y aquí lo que estamos viendo es... Cato, Cato, Custodian dice, eso lo he dicho yo, guapos. Efectivamente, hemos comentado que lo habéis comentado por el chat, pero específicamente lo que está ocurriendo en el tablero, no, que es lo que va a explicar ahora Cato a continuación. Espérate, espérate. Ok, pues, esto, básicamente, se trata de un antibiótico que, de alguna forma, pues, se especializa, o sea... Estamos representando en el tablero la resistencia a antibióticos de las bacterias, ¿vale? La primera persona que ha tirado ha sido Aitami, por lo tanto, Aitami sería la bacteria. Entonces, Ana ha tenido que empezar a atacar como si fuera un antibiótico. Y ha ocurrido una cosa muy bonita durante el juego que ha ocurrido de forma aleatoria, porque la evolución es así, es andar puro y duro. Ha habido un momento que Aitami iba ganándole terreno a Ana. Después, Ana ha vuelto a ganarle terreno a Aitami. Y ahora Aitami le está volviendo a ganar terreno a Ana. Esto va a acabar, o bien, con la resistencia a las bacterias, provocándonos las enfermedades que nos provocan hoy en día, que por el tema de la resistencia a antibióticos, por ejemplo, hay gente que se está muriendo por tener una neumonía en el mundo, ¿no? Y si ganara Ana, es que los antibióticos estarían lo suficientemente desarrollados para acabar con esa esbar. ¿Por qué ocurre la resistencia a antibióticos? Precisamente porque estamos abusando del uso de los mismos. Por eso es importante utilizar los antibióticos con receta médica, y por eso hay que tener control con cuándo se utilizan antibióticos y cuándo no se utilizan. Dicho esto, Cato, si quieres añadir algo más durante el juego, es tu momento. Discutamos por el chat y seguimos con la partida a ver quién gana a Eros. Aitami, te tocaba mover. No, no, no. Aitami ha hecho su tirada de ataque y le ha salido cacas, y ahora me toca a mí la tirada de defensa, que no me olvido. No, 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 yo perdí, yo perdí, yo perdí. ¿Cuál perdiste? Sí, la que borré. La de la izquierda, ¿no? Sí. Entonces tengo que poner una ahí, ¿no? No sé. Que no es un virus, es una bacteria, peluca. Que Cato, Cato, no es un virus, es una bacteria. Un momento, pero entonces, un momento. La cosa es que todos esos conceptos en realidad son aplicables a cualquier tipo de organismo. O sea, lo importante de todo esto es que la biología en realidad no entiende de escala. O sea, las leyes biológicas trascienden a cualquier tipo de... O sea, sirve para que seas una bacteria, que seas un virus. Bueno, si es un virus, no sé yo si se considera vida o no. O puede ser un organismo terrestre, como antes lo que hemos dicho, presa depredador, como ha dicho Custodian en su momento. Ana, Ana, ¿por qué te has colocado en el cuadro? Porque he ganado la batalla. No, no, pero ha ganado la batalla. No atacando, bárralo. Ah, o sea, como estaba defendiendo, no me pongo. Claro. Qué tramposa eres, qué tramposa eres. Ana, sácame un 1, te toca Itami, elige, ¿qué haces? ¿Cómo con 1? ¿A qué te refieres? Has tirado y has sacado un 1. Yo ataque, ahora le toca a ella. Eso te dice. Pues tira, tira, te toca a Ana, tira. Es mía. Vale, ¿qué haces? Ataco, a medio. Con la tuta, con la tuta abajo. Tira de ataque. 1 más 2, 3. Tira de defensa de Ana. 4, gana ella. Ahí está, no respuestas, ¿no? Vale, ahora mismo la bacteria está en apuros porque hay más cantidad de antibióticos dentro del ecosistema, ¿no? Por así decirlo, que de bacterias. Y además la bacteria acaba de perder uno de sus refuerzos. Por lo tanto, ahora le va a tocar tirar a Ana. Pero si los cuadrados son células, entonces el virus, como si no pueden replicarse a los lados, refuerza más que es un virus. Claro, pero estamos hablando de resistencia antibiótico. Bueno, podemos hablar de antibióticos también, sí, está bien, Peluca. Buena, buen planteamiento. Peluca, comenta por el chat cómo se replica un virus y qué está haciendo en estos cuadrados que son células. Bien, Ana, tiras un 3, un 3. Vale, pues voy a atacar con las dos de en medio y las dos de abajo. Quiero destrozar cosas ahora ya. Ahora mismo estoy bastante empate. Tira de ataque de Ana, un 5. Tira de defensa de Itani, un 5. Venga, tirada de empate, tirada de empate, venga. Ataca otra vez, Ana. Vale, ataca de Ana. Ana, un 2. Tira de defensa de Itani, un 3. Gano yo. ¡Pum! Ana, pierdes un antibiótico y pierdes un refuerzo. Vale, Itani, te toca tirar. Vale, pues tiro. Un 1, ataco. Ataco con... Itani va con todo ya. Con una de las esquinas. Y tiro ataque de defensa. Ataco, 7. O sea, he sacado un 6, más 1, 7. Tiro de defensa de Ana. Un 1, más 1, 2. Así que gano. ¡Uuuh! Ana pierde la ventaja de en medio y Itani se replica en el centro. Pero la bacteria va a tomar ventaja en esta carrera de armamentos. Vale. Se ha movido una de las líneas. Eso era una membrana celular, según que evoca. Vale. Vale, la duplicas en el centro, Itani. Sí, ya la he puesto. No, no. Tienes que duplicarla en el centro y dejarte una bacteria en la esquinita donde estabas. Ah, vale. Cuando ganas una batalla en el centro, entras, te replicas y además mantienes tu línea. Es que el tema es que has borrado poniendo tinta blanca, creo. Ah, ok, ok. Está limitado. Ahí está, ahí está reforzada. Vale, y ahora pon otra. Ah, ¿te voy a poner dos? Claro, te habías duplicado ahí. Ok, ok, ok. Vale. ¿Quién tiraba ahora, Itani o Ana? He atacado ya. Vale, Itani, te recuerdo que tienes una carta de retención, ¿eh? No, 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 no. Ya la había usado, ya la había usado. Ah, ¿la has usado? No me da cuenta. Vale, Ana, te toca al final. Vale. Un seis. Es mía. Ahí está mi viaje. Muevo esta, ahí. Muevo una de esas que acabo de señalar. Joder. Joder. Ponga las tacos. Y... Pétale. Pimba. Ahí, no. Un rojo no. Amarillo. Y... Element eraser, me imagino que será antes. No. Sí, ¿no? ¿Desde dónde lo has movido? Desde la izquierda Desde abajo, sí, estoy eliminando esta Vale Eh... ¿De quién le has tirado? De Ana, ¿no? Sí, le tengo que tirar a Ana O no, te toca tirar a ti Me toca tirar a mí Pues... Un 4, vuelve a mover a Itami Ataco Con la que acabo de poner, ataco la de enfrente de Ana La del cuadrito ese que está sola Vale Me estás wiping out Te está matando, tope Tirar a ataque de Itami Un 1 más 1 son 2 Tirar a defensa de Ana Un 1 más 1 son 2, o sea que empate Vuelve a tirar Ok Tirar a mí de ataque Un 5 Sumo algo sin sumar Sí, 6 5 más 1, 6 Tirar a defensa de Ana Un 4, 6 Eh, 5 Pierde la protección ¿Quién, yo? Sí Los verdes de los que son 2 No, el que está solo De 1 De la 1 Vale Dice yo que el ser vivo muere muy muerto No, no, al contrario El ser vivo es Itami Itami es la bacteria Va ganando ahora Vale, te toca Ana Tirada tuya Ahora mismo la bacteria Está bastante resistente Sale, sacas un 3 ¿Qué haces? Te ataco con las 2 verdes A las 2 de abajo Vale O sea, me atacas al centro Sí Vale, tirada de defensa de Ana De ataque de Ana 1, 1 Digo, ataque de Ana 2, 3 Tirada de defensa de Itami Un 4 Más 2, 6 ¡Holín! ¡Bum! Ana pierde refuerzos en unidades ¿Pierde 1 o pierde los 2? No, los 2, los 2 Vale, pues ataco Eh, bueno Tiro 4 Es mira Eh, ataco a las 2 que acabo de perder El refuerzo de Ana Tira de ataque José Ramón Más 2, 3 Tirada de defensa Un 1 Más 2, 3 Eh, desempate de nuevo Tira de ataque Un 4 Más 2, 6 Tira de defensa de Ana Un 3 Más 2, 5 Ana pierde las 2 de arriba Las defensas No, no, no Las defensas Las perdiste con tu ataque fallido Al centro Se quedaban desprotegidas Y ahora las he atacado yo O sea, pero Pero esto ¿Qué clase de 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 Bueno, una cosita Una Una bacteria en ese En ese cuadrante, ¿vale? Aparte de las 2 que tienen En el cuadrante Hello darkness Vale, la pongo Una cosilla Una cosilla para gente Que están empezando A unirse a nosotros Ahora en el chat, ¿vale? Que están preguntando por esto Aquí, la pongo Un momentito Bueno, básicamente Básicamente esto trata De un juego de rol Que están jugando Una partida Ana contra Itami En la cual Los dos están representando Dos fuerzas de la biología Que están luchando entre sí En una carrera Armamentística Nunca mejor dicho La que intenta De alguna forma Pues imponerse Sobre el otro En este caso Pues ya lo han adivinado Por el chat El azul Perdón El amarillo Que es Itami Representa La bacteria Que está intentando Atacar A un organismo Que está desarrollando Anticuerpos Que en los anticuerpos Serían representados Por Ana En este caso Verde Y que está un poco Haciendo lo que puede ¿Verdad, Ana? Un poco lo que puedo Pero estoy perdiendo De forma catastrófica Esto ha sido Y todo esto Pues se basa En una serie De tres normas Bastante simples Pero que cuando Se ponen a jugar Durante muchos turnos Como está pasando Pues desarrollan Pues dinámicas Muy complejas En eso se pasa La biología ¿A quién le toca? Así que venga Seguid Seguid Y el dado Está representando El azar de la evolución No lo olvidemos Itami Te toca tirar El dado siempre es Dios ¿Seguro que me toca tirar? Ok Tiro Un cuatro Es mía Ataco Ataco la que está Desprotegida allá arriba Con la Con la que está Protegida Con la que está sola La lateral Vale Tira el ataque mía Un cuatro Más uno cinco Tira la defensa de Ana Un cinco Más uno seis Pierdo Pierdo yo Vale Tira el dado de Ana Espérate Que tengo que Quitar la movida Suerte que estoy Escuchando Vaporwave Para Al inspirar Mi dolor Tiro el dado de Ana El cuatro Es mía Te voy a pasar Vaporwave A lo Merkel Tiro Tiro tirada de Ana Digo Ataco a Ana otra vez A la que está Desprotegida Tira Tira de ataque Es con una Con una ventaja Con una ventaja Cinco más uno seis Tira defensa Tres más uno cuatro Pierde Ana Jolín loco Vale Pues te colocas En ese cuadrante Con una de las bacterias Porque es un cuadrante De una unidad Ok Pues O sea yo creo que Ya no hay Forma de que yo ganes Sabes loco Ah bueno Pero esto es una Esto es la biología Ya Hasta que no te humille No joder Pero podemos dejarlo ya Si queréis De hecho llevo Una hora directo Puedo hacer una rendición Sacar una bandera blanca Vale Saca la bandera blanca Saca el Kleenex Y además Tienes que hacerle Algo que tiene que poner En el Twitter No tío Esto es en la otra Ya lo hicimos esto Es lo que hay Es la evolución Ya lo hicimos esto Ya tuve que poner algo En el Twitter En su día Cuando era blanca Qué lindo Vale perfecto Pues Cato Termina de explicar Una vez más A la gente que ha entrado Al chat Lo que ha ocurrido Y despedimos el directo Espero que os haya gustado Venga vamos A ver Para todos aquellos Que hayáis incorporado Hace poco Esto se ha tratado De una batalla Biológica Entre dos fuerzas Que han intentado Hacerse con el poder En ese momento Que básicamente El poder En biología Se trata de crecer Y de mantener Lo que viene siendo Tu acervo genético O sea Tu propia especie Entre comillas Aunque eso nunca sea Cosa fácil ¿El qué? Acervo Me flipa la palabra Está guapísima O sea Entonces aquí lo que ha pasado Es que las bacterias De alguna forma Pues han visto ahí Un filón Y se han tirado Hacia donde estaba De alguna forma Ana Las bacterias Venían representadas Por Aitami Amarillo Y de alguna forma Aquí lo que ha comenzado Es un poco Una carrera O sea Nunca hablamos De individuos En biología En genética De población Nunca hablamos De individuos Exactamente Sino en poblaciones Y entonces Aitami Pues representaba Una población De bacterias Que estaba en contacto Con otro organismo Que intentaba Desarrollar defensas Entonces Esas defensas Venían representadas Por Ana De color verde Lo que ha intentado Es un poco Cuando alguna Sacaba Alguna Algún invento Para poder atacarles Un poco De forma más eficiente Las otras Pues sacaban Una defensa Entonces Así de alguna forma Es como la biología Funciona Cuando hay una especie Que ataca a otra La otra suele De alguna forma Sacar defensas ¿Cómo saca defensas? Pues se seleccionan De forma natural Aquellos organismos Que de forma aleatoria De ahí venía el dado Pues De alguna forma Desarrollan defensas Y entonces Como la otra Población Solamente puede matar A aquellas Que no tienen Esas defensas Pues lo que hace Es que de alguna forma Pues va seleccionando Estas poblaciones Y bueno Pues lo que aquí Hemos visto Es una masacre O sea Hemos visto una infección De una De una bacteria Que se ha hecho Completamente Con Con el organismo Que Ana Estaba representando Así que Lo de ese Mi D.M.I.R.E. Custodian Es Size Matters Y Reacción Explota Para ver Quién era cada uno Es que si ponía A y A A Itami y Ana Pues bueno Pues no No salía muy bien Así que nada Espero que os haya gustado A Ana yo la he visto Picada en algún momento Pues ya ha habido Un momento Que Ana estaba ya diciendo ¡Ah! Una que muy guay No ha sido O sea En plan Hemos tenido momentos Que perdía uno Luego perdía el otro Luego tal Ha sido como bastante igualado Hasta que hay un momento Que ya A Itami me ha Comido El Piu Piu La conclusión de esto Es que Hagamos un uso Responsable De los antibióticos S.M.I.R.E. Es Size Matters Reacción Explota Porque las bacterias Pueden desarrollar Resistencia A dichos antibióticos Y tenemos que Tendremos que Elaborar Nuevas Metodologías De tratamiento Para evitar que Haya gente Que a día de hoy Muera por una enfermedad Infecciosa Que no sea el coronavirus Que ya está Que ya está ocurriendo Que es que se nos llenaba La boca hasta hace poco Con el tema De las bacterias Y teníamos a los virus Ahí como Como olvidados No Toma Pum Bueno En fin Muchísimas gracias Por haber venido al directo Chicos y chicas Espero que lo hayáis disfrutado Que os hayáis reído un rato Y Nada Nos vemos con Darwin La semana que viene Muchas gracias Y un abrazo Recordad que Podéis suscribiros De forma gratuita Desde Amazon Prime Bueno pues Hasta La próxima Recuerda que mañana Hay Zenio Bottle Así que Espero veros Por el chat mañana Ese programa En el que Ana y yo Perdimos Cierto ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de cuando perdiste? ¿Te acuerdas de cuando perdiste tú? ¿Te acuerdas de cuando Pusiste un tweet Y luego te rajaste? Yo no lo hice Venga Voy a cortar 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 Voy a cortar